¿Qué es la fuerza pública? Y 10 de la noche se encontraban niños andando en bicicleta y nosotros varios jóvenes jugando fútbol, hicimos la denuncia, llamamos al cuadrante y no llegaron, dijeron que no porque estaban en los ruides, del bosque a los ruides hay aproximadamente 10 minutos, 40 minutos duramos allá haciendo deportes, actividades saludables y todavía teníamos que aguantarnos el dolor y sobre todo los efectos que generan amigas. A mí particularmente me generan amigraña, el dolor a marihuana y nos tuvimos que aguantar eso porque la policía no está haciendo su trabajo, no está tratando los villanitos que ha manifestado el alcalde del municipio. Y así mismo le hago el llamado, o más bien la subvenencia a nuestro alcalde para que ponga en ejercicio lo que dispone la sentencia C-127 de 2023, España más reciente, que lo que hace es que se restringe el consumo en espacios módicos, pero lo que tiene en particular esta sentencia es que obliga a las administraciones departamentales y municipales a tomar medidas protocolarias para combatir este tipo de situaciones. Del mismo modo va a ser el llamado a la ciudadanía, es inaudito que no lleva más de 20 días que recoge la basura que tenían en el cementerio, alrededor del cementerio, que eso estaba hecho un pichal y otra vez ya estamos ya al lado del colegio Pablo Negura. ¿Qué es lo que está pasando entonces con la ciudadanía? Queremos ser ciudad, comportémonos como ciudad, exijámosle a las instituciones pero también exijámosle a los otros ciudadanos que nos acompañan a mantener nuestras calles limpias y a proteger nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias señorita Presidenta.